Hoy en Zona Deleite Online vamos a aprender a preparar unos deliciosos brownie cheesecake de Red Velvet así que acompáñanos a realizar el paso a paso en un envase resistente al calor vamos a agregar nuestro chocolate oscuro adicionamos la mantequilla sin sal y vamos a llevar unos 30 segundos al microondas hasta derretir en su totalidad la mantequilla la cual vamos a integrar junto con el chocolate una vez obtenemos una mezcla homogénea y uniforme vamos a incorporar el azúcar refinado integramos sin batir en exceso una vez listo vamos a agregar la vainilla y seguido vamos a incorporar los huevos uno a uno una vez que incorporamos un huevito podemos agregarle el siguiente esto es para hacer mucho más fácil la mezcla de los ingredientes vamos a incorporar el cacao en polvo agregamos con mucha paciencia con la espátula vamos a integrar muy bien el cacao en polvo va a potenciar el sabor del bizcocho vamos a incorporar la harina de trigo todo uso y seguido una vez que tenemos una mezcla homogénea y uniforme le agregamos el colorante en polvo y el bicarbonato de sodio al bicarbonato de sodio le vamos a incorporar el vinagre blanco para activarlo es importante utilizar el colorante en polvo para agregar la cantidad que te indica la receta y que no tenga un sabor amargo el brownie visualiza que color tan maravilloso obtenemos para nuestro brownie vamos a hacer ahora nuestra mezcla del cheesecake tenemos nuestro queso crema el cual vamos a ablandar y le vamos a incorporar el azúcar refinado incorporamos nuestro azúcar refinado una vez obtenemos una mezcla homogénea agregamos nuestro huevo batimos bien y vamos a tener lista nuestra mezcla del cheesecake ahora vamos a envasar en un cuadrado de tamaño 20x20x4 vamos a agregar primero la mezcla de nuestro brownie y seguido le vamos a incorporar la mezcla del cheesecake el brownie una vez integramos nuestras mezclas vamos a tomar un palillito, una espátula, un cuchillito de mesa y vamos a integrar un poco lo que es ambas mezclas para que de un efecto marmolado esto lo vamos a llevar al horno a una temperatura de 170 grados durante 45 minutos aproximadamente una vez sale del horno dejamos enfriar para porcionar y degustar amigos muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Zona de Leite Online recuerda que los ingredientes de esta preparación puedes encontrarlo en el cajón anexo a este video se despide de ti desde Zona de Leite Online la chef Yuri Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!